hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos al rincón de Rossi hoy les voy a traer esta nueva propuesta de esta hermosa esfera en cristales es un detalle muy bonito un arete si no quieren hacer arete pueden ser un pendan miren qué linda es una propuesta muy bonita para hacer un regalo ahora para el día de las madres miren aquí donde está con un enganche laminado en color rojo de verdad es una belleza y es muy fácil de hacer porque todos los pasos se repiten bueno chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas y un beso muy grande a las chicas que se están uniendo al canal muchas gracias por el apoyo recuerden que eso es una es más una ayuda que le van a dar al canal desde un de 0 de 0.99 dólar para así aportar con él con nuestro canal para que podamos seguir subiendo los vídeos y trayéndole cosas bonitas bueno chicas para empezar vamos a trabajar con muy poco materiales para esto vamos a utilizar cristales del número 2 vamos a utilizar dos saltas de cristal número 2 por el par de arete si van a hacer algo más grande pues le ponen otra salta vamos a utilizar una esfera de 13 milímetros yo voy a usar en este en este yo voy a utilizar esta esfera color transparente ven y no pesa absolutamente nada porque es en acrílico yo voy a usar esa esfera si ustedes no tienen esa esfera pueden cambiarla por una de color pueden utilizarla del mismo color o de un tono parecido a los cristales vamos a trabajar con el hilo eslon esta vez vamos a trabajar con ese hilo recuerden que he hablado bastante en los tutoriales de los hilos si no pueden trabajar con ese hilo trabajen con el hilo de su preferencia vamos a utilizar una perla número 6 y vamos a utilizar un pin de punta redonda ya saben nuestras nuestras amigas las pinzas y tenemos la tijera tenemos una aguja número 10 ensaltada ya con una yarda y media de hilo eslon bien entonces para empezar vamos a tomar nuestra perla número 6 le vamos a llevar hasta abajo dejando un poquito de hilo pasando dos veces por la perla otra vez paso dos veces aprieto un poquito voy a tomar vamos a trabajar con los cristales voy a tomar cuatro cristales ven vamos a tomar cuatro cristales lo vamos a llevar hasta abajo vamos a hacer esto voy a tomar un cristal y me voy a pasar por el cristal que tengo así estoy trabajando con el mismo color de hilo porque quiero enseñarle más adelante qué pasa cuando se trabaja con un hilo diferente al color me estoy aquí se hizo esto y vamos a hacer esto esta técnica yo se la he repetido muchas veces tanto en moza silla y ahora en cristal vamos a tener en cuenta chicas y chicos que cuando trabajemos con cristales tenemos que ser un poquito cuidadosos porque 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 el cristal tiende a romper el hilo entonces vamos a trabajar un poquito con cuidado así estoy haciendo los nudos bien fuerte vamos a trabajar con cuidado con amor y con delicadeza porque porque no queremos que nuestro hilo se rompa entonces vamos a tomar un cristal entonces vamos a tomar un cristal de esta forma recuerden que estos están aquí y nos vamos a pasar por el cristal que nos queda de frente y vamos a tomar nuestro hilo con cuidado apretamos un poquito sin alargo mucho y sin tensionar porque no queremos que nuestro hilo se rompa hacemos esto y vamos para la parte de atrás tomamos otro cristal y pasamos por el cristal siempre recuerden acomodar sus cristales jalar un poquito y acomodar así entonces voy a ponerme los de este lado y esto lo vamos a repetir porque aquí vamos a hacer prácticamente el cuerpo para poder dar el primer paso de formar nuestra esfera bien ahora le voy a explicar mientras voy peyoteando o mientras voy poniendo los cristales le voy a explicar lo del hilo bien cuando trabajamos con hilo del mismo color de nuestro trabajo nuestro trabajo queda mucho más bonito y queda mucho más limpio bien aprieto sin alar mucho vamos a seguir y esto lo vamos a repetir bien chicas así miren la diferencia aquí yo quiero que ustedes vean esto miren la diferencia de este se ve el hilo porque le estoy acercando a la cámara pero si ustedes hacen esto no se ve casi el hilo del color verde verdad entonces el color rojo yo lo hice con el hilo limón o sea con este hilo lo hice y lo hice el color negro por eso se ve se ve como un cristal más oscuro y se debe una profundidad como si tuviera negro bien y aclarado es aún podemos y vamos a seguir colocando nuestros cristales y yo voy a adelantar un poco un poco un poco no voy a adelantar un buen poco porque no queremos que nuestro vídeo sea tan extenso y yo sé que muchos de ustedes ya se saben esta técnica ven chicas pues yo voy a adelantar ya saben suscríbase hacia suscríbase al canal denle un dedito para arriba a la campanita para que youtube le notifique cuando hagamos un vídeo nuevo bueno chicas yo voy a adelantar porque vamos a hacer esto vamos prácticamente a arropar todo nuestro me dejo así ven vamos a arropar todo lo que se todo lo que es nuestra espera ok entonces vamos a adelantar vamos a adelantar bien chicas miren aquí yo he adelantado bastante miren aquí donde está ven miren entonces aquí tengo mi esfera aquí tengo mi exceso de hilo que voy a cortar ya miren aquí me faltan dos vueltas dos vueltas para terminar ¿verdad? entonces podemos cortar ese exceso de hilo que está ahí y vamos a seguir para terminar de dar las últimas dos vueltas que me faltan dos o tres vueltas no puede quedar ni muy apretado ni puede quedar muy no puede quedar ni muy apretado ni muy tenso para que para que el hilo no se rompa y la bola también no puede quedar muy apretada dentro de los cristales por ejemplo miren aquí me faltaba una vuelta vamos a terminar de dar la última vuelta o sea me faltan tres serían con esas tres vueltas ok aquí coloco mi bola o mi esfera y vamos a cerrar en forma de zig zag miren ven lo que le dije no puede quedar ni muy tenso miren ni muy apretado para porque la bola simplemente nos va a servir o la esfera nos va a servir de soporte para darle forma aquí lo que vamos a hacer es entrar en este primer cristal subo a este así me dirijo a este que está aquí y vamos a ir cerrando esta ya está aquí y nos vamos a dirigir a esta así bajamos otra vez por esta ahora yo voy a entrarme en esta voy a pasarme acá otra vez por esta y lo vamos a repasar otra vez ok vamos a repasarlo otra vez para que quede un poquito reforzado así ven aquí halamos un poquito no muy duro ni muy brusco ni muy brusco miren ven como queda miren como queda el anillo prácticamente que le hemos hecho alrededor a nuestra esfera entonces aquí yo voy a hacer un pequeño remate para asegurar mi trabajo que ya tengo hecho entramos hacia el cristal para que el nudito se esconda y subimos a otro cristal jalamos un poquito y listo ahora nuestro siguiente paso será tomamos dos cristales cristales hemos tomado dos cristales y nos vamos a pasar vamos a trabajar sobre el hilo así sobre los cinco vamos a hacer esto acomodando nuestros cristales igual como si estuviéramos trabajando con nuestras sillas subimos el cristal por esta vez estamos trabajando con cristales así y esto lo vamos a hacer a terminarlo por completo todos los pasos se repiten esto lo vamos a repetir hasta que terminemos por completo de darle la vuelta entonces ahora yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí antes de cerrar bien bien chicas miren yo he adelantado bastante aquí voy a colocar mi último cristal y lo vamos a pasar por esta pasar así acomodo mi cristal voy a subir por el cristal que hemos puesto ahora ustedes ven que queda un espacio entonces si ustedes hacen esto ven lo que pasa se cierra yo voy a pasar por este cristal por este cristal voy a pasar primero y voy a hacer esto ¿ven? como cerró voy a pasar de nuevo otra vez para reforzarlo sin apretar mucho para que el cristal no rompa el hilo me voy a pasar el que tengo debajo subo otra vez así así y vamos a hacer un pequeño remate recuerden estamos estamos trabajando con cristales y tenemos que ser un poco cuidadoso ¿verdad? entonces me dirijo hacia el cristal otra vez para que mi nudo se esconda y voy a subir otra vez de nuevo ¿ven? vamos a hacer lo mismo vamos a tomar la misma secuencia que son dos cristales en vez de entrar por esta ahora vamos a entrar así ¿ven? acomodando nuestros cristales y subiendo esto lo vamos a hacer todo el trabajo completo los pasos se repiten recuerden chicas que después que ustedes hagan esta hermosa esta hermosa esfera aparte de mandarme sus fotos para publicarla de sus creaciones lo vamos a bañar con un poco de de resina recuerden que los tips de resina están en nuestro canal entran hacia la página principal y buscan video y ahí van a aparecer todos los videos publicados por el rincón de rosa y ahí se encuentran los tips que pronto le tengo uno que sé que a ustedes le va a encantar bien chicas yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí bien chicas aquí voy a cerrar otra vez miren en vez de colocarme aquí me voy a colocar aquí ven subo hacia el cristal otra vez estamos repitiendo porque el cristal se salió se salió el hilo del cristal y recuerden vamos a pasar por esta recuerden que los pasos se repiten todos y pasamos ahora por estas dos apretamos un poquito no mucho con amor y delicadeza recuerden y con paciencia voy a pasarme ahora por todas estas y así los refuerzo un poquito a esto otra vez hago mi pequeño remate para asegurar mi trabajo y escondo mi nudo y subo nuevamente por otro cristal a esto vamos a hacer lo mismo otra vez recuerden de el orificio que tiene la bola tenerlo centralizado para cuando ustedes vayan al otro lado quede justo vamos a hacerlo otra vez recuerden trabajar con lo que tengan en casa recuerden que estos videos son para que ustedes se entretengan y aprendan a hacer cosas bonitas con lo que tienen en casa si tienen cristales de diversos colores pueden hacer sus esferas multicolor y recuerden si no tienen la misma esfera de color de color transparente pueden sustituirla por otra si estamos de la vuelta estamos casi terminando entonces subo aquí voy a bajar por esas dos así, subo otra vez siempre agarrando nuestra esfera y nuestro hilo tirando pequeños toquecitos para que nuestro centro quede centralizado entonces, otra vez aquí estamos terminando y terminamos si terminamos voy a poner, vamos a bajar hacia abajo subimos otra vez por el cristal que pusimos anteriormente aquí vamos a hacer el pequeño remate y hemos terminado nuestra primera parte miren, ya que hemos terminado esta parte ahora y ya lo rematamos entonces vamos a bajar por los cristales hacia la parte de este lado donde se encuentra la esfera vamos a recorrer los cristales así de esta forma y vamos a hacer lo mismo lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer de este lado ven y empezamos aquí ven con dos cristales así de esta forma así hasta completar la otra parte de la esfera por completo es lo mismo paso todos todos son los mismos pasos todos se repiten es un arete muy repetido pero es un arete muy bonito una esfera muy bonita muy delicada y háganlo con los colores de sus preferencias de su preferencia en los cristales yo voy a adelantar un buen poco para que este vídeo no sea muy extenso ya que este vídeo es muy repetido pues chicas pues yo las dejo espero que se suscriban al canal que le den dedito para arriba que compartan nuestros vídeos y nos sigan en las redes bueno vamos a adelantar un poco pues los vídeos todos los pasos todos se repiten bien chicas aquí yo cerré ya hice un pequeño nodito y vamos a seguir haciendo lo mismo lo mismo que hicimos de este lado vamos a hacerlo por tenerlo aquí ya saben también trabajan con cuidado para que su hilo no se le enrede y recuerden darle el baño de la resina cuando terminen bien chicas miren aquí estamos he adelantado bastante y estamos terminando ya recuerden lo que le hablé del agujero que tiene la esfera tiene que quedar centrado para cuando tengamos que introducir el peine no nos quede torcido aunque también si se le pierde lo que tienen que hacer es tomar su aguja le voy a enseñar ahora si el agujero es del centro de la bola se le pierde tomar su aguja y darle un pequeño toquecito y ubicarlo en su centro estamos terminando ya me salgo a un cristal dentro del otro me salgo a un cristal dentro del otro siempre apretando un poquito para que nuestro hilo se acomode y nuestro cristal dentro del otro y vamos a terminar con dos vamos a seguir terminando acomodando siempre recuerden siempre de acomodar sus cristales y voy a poner un solo listo pongo un solo termine ya ahora lo voy a acomodar voy a subir voy a ubicar mi otro cristal que están sueltos aquí y voy a entrar por los cristales que puse anteriormente y voy a alar un poquito sin hacer mucha fuerza voy a volver a subir y ya nuestra fera está terminada vamos a buscar los cristales que pusimos anteriormente los reforzamos entrando a otros cristales que tenemos debajo y subimos otra vez a los que están arriba y vamos a hacer un pequeño remate para terminar entramos por el cristal otra vez y entramos al otro para que nuestro nudo se enconda y hacemos otro pequeño remate así y terminamos halamos ahora podemos cortar el exceso de hilo con una encendedora quemamos y listo ya nuestra esfera está terminada nuestra esfera en cristal está terminada merengelina ahora vamos a tomar nuestro pin de cabeza redonda vamos a tomar un cristal y vamos a hacer esto miren vamos a buscar vamos a buscar el orificio de la bola y ahí está introducimos ponemos otro cristal aquí arriba de esta forma de esta forma tomamos nuestro enganche si no tienen ese enganche pueden pueden poner otro aquí tengo mi pinza redonda lo voy a agarrar en esta parte de atrás en esta parte voy a tomar mi pinza plana y lo voy a llevar hacia la parte de abajo ¿verdad? llegamos a la parte de abajo voy a poner que este mismo así aquí aquí tienen que hacer un poco de presión para hacer esto ven y le vamos a ir dando vueltas hasta miren hasta tener la forma a mí se me hace un poquito complicado ahora porque estoy tratando de enseñárselo y para que ustedes lo puedan ver ven y le van a dar dos vueltas por ejemplo imagínense que ya lo terminamos que yo le di dos vueltas o tres y lo voy a cortar al tras con mi pinza de corte miren que belleza miren que lindo están terminados ven que son bellos hermosos verdad que sí miren esto también con unos que enganchan de verdad que sí que son muy lindos y ahora para un regalo para las madres estarían hermosos también bueno chicas yo espero que este video les guste que puedan aprender mucho me regalan un like compartan mis videos en las redes suscríbanse al canal a las nuevas suscriptoras bienvenidas sean a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo y un beso para todas nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de rossi bye se les quiere no 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 Gracias.